Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en día, muchos importadores desean traer, desean comprar, no solamente de China, sino de cualquier otro país, como la India, traer productos de ferretería. Los productos se importan de manera seguida. Entonces, vamos a dar algunos tips de cómo poder importar este tipo de productos. Simplemente darles el alcance. Este tipo de productos no es complicado importar. Si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado en las marcas, porque hay muchas marcas reconocidas para este tipo de productos de ferretería. Por ejemplo, tenemos la más conocida, que es la marca Bosch, de procedencia alemana. Tenga mucho cuidado por la patente, la marca. Hay muchas veces que tienen representantes acá y no pueden traer esas marcas, digamos, en cantidades grandes, por así decirlo. Entonces, pueden traer ese tipo de marca, claro. Pueden traerlo, pero en pequeñas cantidades. Pero asegúrense de que no tenga un representante y ustedes puedan traer también las cantidades que desean comercializar. Bueno, productos de ferretería, pues hay una gran variedad de productos de ferretería. Por ejemplo, tenemos, como ven ahí en la pantalla, diversos productos. Tienen ahí herramientas de corte, discos de corte, juegos, brocas, que son básicamente herramientas eléctricas, herramientas manuales. ¿Correcto? Acá pueden ver las pistolas de pulverización para pintura, los taladros, que se usan bastante. Obviamente, en China van a encontrar diversas marcas, no necesariamente marcas reconocidas. En caso de que ustedes desean traer marcas reconocidas, obviamente, ya saben, tienen que tener en cuenta que esa marca no tenga ningún representante local para que puedan traer en cantidades. Esto también, este tipo de productos son, digamos, importa bastante, ¿no? Importa bastante que son los juegos, llaves, juegos de enchufes, ¿no? Hay variedad, ¿no? Hay una gran variedad de este tipo de productos que pueden traerlo. Lo bueno de estos tipos de productos es que no tienen problemas, no hay problemas, no hay restricciones, nada de eso. Ustedes pueden traerlo y venderlo de forma rápida, ¿no? Pueden traer bombas, ¿no? Bombas y piezas también en este grupo. Entonces, para estos casos no habría ningún problema. Solamente lo que tienen que hacer es buscar un buen proveedor, ¿no? Analizar un buen proveedor para que puedan ustedes, de alguna manera, construir, ¿no? ¿No? Construir, digamos, algo o una alianza a futuro de tantos productores y ustedes como importadores y que los abastezca, pues, de este tipo de productos. Entonces, a diferencia de otros productos, acá no van a encontrar tanto problema para traerlos, ¿ya? Para traerlos en cantidad. Lo que sí, lo que sí hay que tener en cuenta, lo que sí hay que tener en cuenta es que, obviamente, este tipo de productos pesa, ¿no? Pesa. Si bien es cierto, puede ser poco, pero igual va a pesar. Así que tengan en cuenta si lo van a traer por courier o por carga marítima. Pueden traer algunas muestras por courier, obviamente, ¿ya? Pueden traer algunas muestras por courier. No se olviden que menor a 200 dólares, ¿ya? Pueden traer con su DNI también. Menor a 200 dólares no se paga impuesto. De 200 a 2 mil dólares. Obviamente, ahí sí van a pagar sus impuestos. Van a pagar un valor en plano, ¿no? Y solamente tienen que ver ustedes por dónde, por qué, digamos, qué tipo de transporte utilizar para este tipo de productos que pueden ser, digamos, pueden tener un peso, ¿no? Y también volumen. Entonces, si lo traen por courier, tengan en cuenta eso. En courier, pues, mientras más peso y volumen, va a ser muy caro. Pero para traer por marítimo, también deben tener un peso mínimo, ¿no? Hay un peso mínimo. Es recomendable que el peso mínimo para traer por marítimo sea 100 kilogramos, ¿ya? Porque, no, obviamente no les va a convenir también a los agentes de carga y aduanas, ¿ya? Bueno, hay otros productos también como instrumentos de prueba, ¿no? Que son medición de voltajes, etcétera, ¿no? Esos también traen bastante los importadores. Los que son, digamos, electrodiscos de corte, digamos, productos que acompañan a las soldaduras, ¿ya? Entonces, todo este tipo de productos, como les digo, no hay ningún problema en que los pueda importar. A menos, a menos que sean los que quieren importar, por ejemplo, pinturas, barnices. Eso sí es un poco complicado. En realidad, ahí tienen que ustedes tener permisos o realizar los permisos correspondientes, ¿ya? Porque eso ya vienen a ser insumos químicos fiscalizados, ¿no? Los insumos químicos fiscalizados hay que solicitar los permisos correspondientes. Ya saben, si tienen RUC, pueden realizarlo en la plataforma, ¿ya? Donde ustedes pueden, obviamente, realizar todo el procedimiento y gestión para poder traer este tipo de productos. Se llama la BUS, la plataforma que se llama BUS. Ahí pueden ingresar, ¿no? Mínimo, digamos, con su RUC, como persona natural con negocio o persona jurídica. Con DNI no se puede ingresar, ¿ya? Entonces, ahí en la BUS, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, pueden realizar todo su trámite de gestión para traer lo que es pinturas o lo que es barnices y otros químicos. Bueno, en realidad, todos estos productos lo van a encontrar, o van a encontrar proveedores, ¿no? En Nava no solamente va a haber proveedores chinos, ¿ah? Hay proveedores, la gran mayoría de países asiáticos que estén cerca, ¿no? Por ejemplo, ahí también van a encontrar proveedores de la India, ¿ya? Y también en Madin, China. Acá están, por ejemplo, los que están en la feria de cambio. La mayoría de proveedores acá en Madin, China, son, digamos, proveedores que venden... Alibaba puede encontrar desde Traeger, puede encontrar minoristas, mayoristas, ¿ya? La diferencia acá, pues, de Madin, China y Alibaba es que pueden realizar sus pagos ustedes acá, por Alibaba. Mientras que en Madin, China, acá no se pueden realizar los pagos. Porque la gran mayoría de proveedores venden contenedores completos, ¿no? Entonces, te venden en cantidades grandes, por lo que las transacciones van a ser Transfer Telegraph. Entonces, eso es lo que tienen cuenta para importar productos de ferretería. Nos vemos hasta la próxima pequeña charla para que les ayude con algunos tips, les ayude en su importación. Cuídense mucho. Cuídense mucho.